listo, entonces estábamos aquí en este ejercicio que les dejé que haga dice total sueldo de los mayores a cuarenta años de categoría diferente a C casados con estudio técnico ¿Cuántos criterios tiene? ahí está, a ver mayores a cuarenta categoría C casados, estudio técnico tiene cuatro criterios si sale cero no significa que esté mal simplemente no hay personas que cumplan esos criterios bien, entonces espero que vayan entendiendo esto del sumar si conjunto traten de repasar, de ver luego al final, en la segunda sesión voy a dejarles otros ejercicios pero ya debo ir avanzando vamos a practicar lo que es el promedio punto C ¿Verdad? Para eso voy a copiar este cuadro lo voy a seleccionar acá en inicio lo voy a copiar bueno y voy a agregar otra hoja y ahí lo voy a pegar listo entonces voy a arreglar acá mi cuadrito bien ahí tengo mi cuadro ¿Verdad? y vamos a practicar el promedio punto C el promedio punto C es igual que el contar punto C y el sumar punto C ¿Verdad? ¿Verdad? pero permite calcular un promedio de acuerdo a una condición vamos por el primer ejemplo vamos a colocarlo ahí promedio por ejemplo vamos a empezar por lo más sencillo promedio de los sueldos esto hemos hecho promedio de los sueldos ¿Verdad? luego promedio de los sueldos de los hombres luego promedio de los sueldos de las mujeres listo voy a un poquito subir el zoom para que vean mejor y me acomodo acá si a mí me piden calcular un promedio sin ningún criterio sin ninguna condición para eso está la función promedio simplemente sería así promedio y el rango ¿No? en este caso los sueldos y nada más y cerramos nada más ¿Bien? ¿Eso? ¿Por qué utilizo el promedio? porque solo nos están pidiendo calcular el promedio más no hay criterios ni condiciones sacar el promedio a todos los sueldos utilizaríamos la función promedio no se olviden es enter sale 1640.625 es el promedio de los sueldos ahora nos piden el promedio de los sueldos pero de los hombres significa que hay un criterio cuando ya hay un criterio y necesito calcular un promedio para eso está el promedio punto sí ya igual promedio punto sí el promedio punto sí primero primero te pide el rango del criterio igual que el sumar sí en este caso sería el sexo punto y coma y luego ya te pide el criterio el criterio sería eh m de masculino punto y coma y luego el rango a donde vas a ir a calcular el promedio serían los sueldos ahí está así es el promedio punto sí igual que el sumar punto sí solo que el sumar sí suma y el promedio sí saca un promedio tomen nota por favor ese es el promedio punto sí punto sí cuando yo veo que debo calcular el promedio no se necesita eh bueno solo tiene un criterio se utiliza el promedio punto sí si veo que necesitamos calcular un promedio pero no tiene criterio se utiliza el promedio listo tomen nota presionamos enter y sale mil setecientos doce punto cinco el promedio de sueldos de los hombres ahora de las mujeres también solo hay un criterio promedio de los sueldos de las mujeres hay un criterio el promedio punto sí el rango del criterio que sería sexa también punto y coma f de femenino sería el criterio punto y coma y el rango donde va a ir a calcular el promedio serían los sueldos ahí está de esa manera funciona esta función tomen nota ahí para el ejemplo bien por favor tomen nota o abríganme para poder mostrarles una fórmula y ustedes puedan observarla escribirla para que lo puedan analizar bien vamos a presionar enter y sale mil quinientos sesenta y ocho punto setenta y cinco el promedio de los sueldos de las mujeres ahora otro ejemplo promedio de los promedio de sueldos de los técnicos promedio de sueldos de los técnicos también también solo hay un criterio ¿ya? entonces sería de la siguiente manera igual promedio punto sí a ver alguien me podría decir por qué no utilizo el conjunto a ver por favor quién me podría decir por qué no utilizo el conjunto y estoy utilizando el promedio punto c solamente es el promedio de los técnicos claro porque solo estamos usando un criterio cuando solo hay un criterio no es necesario el conjunto simplemente el promedio sí cuando no hay criterios el promedio cuando hay más de un criterio el conjunto no se olviden ¿no? entonces en este caso como solo es un criterio suficiente con el promedio punto sí que te pide el rango del criterio en este caso sería aquí los estudios el criterio sería TEP ¿no? TEP y el rango donde va a ir a calcular el promedio sería los sueldos es igual el sumar sí ¿no? si tú sabes trabajar con la función sumar sí fácil puedes trabajar con el promedio sí si tú sabes trabajar con el sumar sí punto conjunto igual puedes trabajar con el promedio punto sí punto conjunto es lo mismo tiene la misma sintaxis sí 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 Listo Enter Ahí salió el resultado Si necesitan ver Por favor la fórmula avísenme Para poder demostrar Que ustedes puedan observar Yo lo que quisiera es que ustedes tomen nota Escriban Porque eso es una forma de Memorizar y luego al seguir Analizando la fórmula Si no la entendemos muy bien Si profesor, muestro un momentico La fórmula La última, ahí está Esa es la de los técnicos Ya profesor, gracias Listo Bien Vamos a continuar Practicando el promedio Promedio De egresos De las mujeres No, promedio de egresos De los que tienen hijos De los que tienen hijos Estos ejercicios También lo hemos practicado Con el sumar si No, pues eso les digo es lo mismo Si sabes manejar el sumar si Fácil el promedio La diferencia es que Uno sume El otro saca el promedio Igual Promedio punto si Rango del criterio uno Serían los hijos Punto y coma El criterio sería mayor a cero ¿No? Son los que tienen hijos Y el rango donde va a ir a sumar Serían los egresos Perdón Donde va a ir a calcular el promedio ¿No? Listo Ahí tenemos Otro ejemplito A ver Voy a dejar algunos Para que ustedes Por favor Lo hagan De esa manera Demuestren que Ya están aprendiendo O saben usar Esta función Entra 902.5 Es el promedio De los Que tienen hijos Bajo ¿No? Bien Voy a dejarles Estos ejercicios Para que ustedes Lo puedan hacer Solos A ver Promedio De Sueldos De los Licenciados Promedio De sueldos De los De categoría A Promedio De sueldos De sueldos De los Que tienen Más de Treinta y cinco Años De edad ¿No? Promedio De sueldos De los Que A ver Acá tenemos unas fechas De los Que ingresaron Después Del Primero De enero Del A ver Vamos a ver Del Ochenta De Del Noventa Primero De Mil Novecentos Noventa Ahí está Bien Ahora vamos a Practicar el Conjunto Para que te des Cuenta que el Conjunto es Igual al Conjunto Del De la Suma Que es el Sumar Si punto Conjunto Empezamos Con un Primer Ejemplo Promedio De sueldos De los De categoría Categoría Con estudio Técnico Ahí está Bueno En este Caso ya no Encontramos un Criterio Ya Encontramos Dos Categoría Con estudio Técnico Entonces Ahí Ya el Promedio Punto Si Ya no Me puede Ayudar Entonces Tendría Que buscar Una Función Que me Permita Trabajar Con más De un Criterio Entonces Esa Función Es El Promedio Punto Si Punto Conjunto Entonces Sería Así Miren En la Mima Sintaxis Del Sumar Si Punto Conjunto Igual Promedio Punto Si Punto Conjunto Primero Te pide El rango Donde Vira Calcular El Promedio Al Revés Porque El Promedio Punto Si También Te pide Al final El rango Donde Vira Calcular El Promedio Pero Acá Es Primero Entonces Sería Los Sueldos Ahí Está Punto Y Coma Luego Vendría El Rango Del Criterio Uno Dice De los De Categoría Vamos Acá Categoría Punto Y Coma Entre Comías A Luego Dice Bueno Eso sería Todo Ya Falta Un criterio Más Punto Y Coma Con Estudio Técnico Eso sería Aquí Nivel De Estudio Punto Y Coma Técnico La palabra Técnico Tienes que Colocarlo Como Está En el Cuadro T Sería T Y Cerramos La Función Bien Entonces Como Se dan Cuenta El Conjunto Es Igual En Todas Las Funciones Como Contar Punto Conjunto Sumar Punto Conjunto Promedio Punto Conjunto A Diferencia Del Contar Punto Conjunto Pues El Contar Punto Conjunto No Pide Dónde Va Ir A Sumar Ni Dónde Ir A Calcular El Promedio En Cambio Es Sumar Punto Si Punto Conjunto Si Pide Ese Rango Que Se Coloca Al principio Igual El Promedio Punto Si Punto Conjunto Pide El Rango Donde Va A Calcular El Promedio Y Se Coloca Primero Si Tú Me Preguntas Profesor ¿Y Cómo Sabes Usted Lo Ha Memorizado De Alguna Manera Ya Está Memorizado Pero En realidad Acá Te Indica Mira Rango Del Promedio Rango Del Criterio Uno Criterio Uno Rango Del Criterio Dos Criterio Dos Y Así Podemos Colocar De Manera Infinita Varios Criterios Tomen Nota Por Favor Ahí Tenemos Nuestro Primer Ejemplo Del Promedio Punto Si Punto Conjunto Tomen Nota A ver Vamos a ver Cuánto Sal Este Esta Fórmula Tiene Dos Criterios Es por Eso Que He Tenido Que Usar El Conjunto Presionamos Enter Y Sale Mil Ochocientos Setenta Y Cinco Es el Promedio De Suelo De Los Que Tienen Categoría A Con Estudio Técnico Bien Ahí Está La Fórmula Vuelvo A Repetir Si Desean Verlo Avísenme Para Yo Entrar A La Fórmula Y Pueden Ustedes Copiar Entra 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 Listo Seguimos Otro Ejemplito A ver Promedio De Egresos De Los Que Tienen Hijos Y Son De Categoría Diferente A C ¿Cuántos Criterios Criterios Vemos Ahí Tres Criterios Tres A ver Por favor Me podrían Ayudar Con esta Fórmula Yo voy A ir Avanzando Colocando El Promedio Punto Sí Punto Conjunto ¿Por qué? Porque es una Fórmula Es un Cálculo Que tiene Tres Criterios Dos ¿No? A ver Los que tienen hijos Si son de categorías De dos Nada más Dos Pero igual Ya a partir De De dos Criterios Ya se debe Usar El Conjunto A ver ¿Cómo sería? Por favor Me lo envían Por el chat Este Esta Fórmula Para que ustedes Puedan participar Un poco ¿Cómo sería Esta fórmula? Ya les mandé El cuadro También para que Lo puedan Revisar Ahí De esa manera Vean Los rangos Ya Por favor A ver Colaboren Participen A ver ¿Quién me envía La fórmula Por favor? Profesor Este Yo la voy a decir Yo la voy a decir Por aquí Por el A ver A ver Dímelo Pero Retrocedo Un poco El cuadro Para que veas El rango Este Ya La celda De la I2 Hasta la I17 Que serían Los regresos Recuerda Que el Promedio Punto Vas a usar Vas a usar El conjunto Porque tiene Más de un Criterio Entonces Lo primero Que tienes Que ver Es el rango Donde vais a Calcular el Promedio Eso va Primero No es igual El promedio El promedio Primero te pide Rango De criterio Criterio Y rango Donde Vieras Sacar Promedio Acá no Acá Primero Es rango Donde Vieras Sacar El primero Luego Ya viene El rango De criterio Y los criterios Y así Sencillamente Entonces A ver Me envían Por favor O me lo Dices Por aquí A ver Jóvenes Primero El rango Donde Vieras Calcular El promedio Que serían Los egresos Ya está Punticova Luego Que viene El rango Del criterio Uno Dice De los que Tienen hijos Entonces Sería Hijos Punto Y coma El criterio Entre comillas Mayor a Cero ¿No? Son los que Tienen hijos Punto Y coma Y luego Viene el rango Del criterio Dos Categorías Es diferente A C Diferente A C Muy bien El criterio Sería Diferente A C Entre comillas Acá me falta Punto y coma También Y ahí Tenemos Un ejemplo Más Del Promedio Punto C Punto Conjunt Tomen Nota Analicen Por favor Ya vamos Finalizando Con estas Funciones Ya vamos A entrar A lo que Son funciones De fecha Enter Listo Oh A ver Eh Vamos a Primero voy a revisar La fórmula Si hay un error Ahí en la fórmula Este Donde esté Mayor o igual a C S2 No va Al lado Al lado A ver Vamos a observar Donde Aquí E17 Ahí hay un No Acá Aquí No Ahí Si Si ahí Ahí está Y ahora Si observen Bien La fórmula No te vayan A comprender Había un Número De más No No De esto Entonces Ahí vamos Desarrollando Eh Cómo funciona El promedio Punto Si Punto Conjunto Promedio De los que Tienen Categoría B Con más De un Hijo Con más De un Hijo Cómo Sería A ver Ahora sí Ayúdenme Por favor Promedio Punto Si Punto Conjunto Porque tiene Más de un Criterio A ver Complétenlo Y me envían Por el chat Tome Nota Por favor De un A ver, ¿Quién me envía el resultado? Promedio de los que tienen categoría con más de un hijo ¿Qué dice Esther? Ingrid, Jackie Marcos María, Rafael Ronald, Verónica A ver, colaboren por favor Mandándome por el chat la forma A ver, ¿Quién participa? Al regreso ya voy a entrar a lo que son funciones de fecha ¿No? Ya entramos a otro tema Aquí ya termino lo que es la estadística Hemos visto contar, contará, contar punto blanco Contar punto sí Sumar sí Contar punto sí conjunto Sumar sí conjunto Promedio punto sí conjunto Promedio punto sí Todas esas funciones Hemos visto A ver, ¿Quién me ayuda? ¿Quién participa? Ya, es A ver E2 E17 Ya A ver Me pueden decir también El rango Del sueldo Categoría A ver ¿Quién va primero? De categorías Recuerden que el conjunto Primero va el rango Donde va a ir a calcularse El promedio No se olviden Igual es en el sumarse Y punto conjunto Primero va el rango Donde se va a ir a sumar Entonces, ¿Qué rango tendría que ir primero? O sea, el rango que tendría que ir es el rango E2 Ah, pero Miren, acá justamente está mal especificado Ustedes no se han dado cuenta Promedio de los que tienen categoría ¿Pero promedio de qué? No se ha especificado Vamos a especificar Promedio de los sueldos De promedio De los sueldos De los que tienen Ahora sí Ahora sí A ver, ¿Cómo sería? Igual promedio puntos y conjunto Listo ¿Cómo empezaríamos? Ahora sí Ayúdenme, por favor Participe El primer rango sería De la D2 A la D17 D2 D17 Ajá Claro Primero iría el rango del suelo Ya, muy bien Porque ahora sí Ya especifica Promedio de los suelos Punto y coma Ahora sí ¿Qué más viene? Los demás también Por favor participen Por el chat El rango de categorías De los que tienen categoría B Claro Iría el rango de la categoría Punto y coma ¿Qué más sigue? Igual a B Entre comillas B ¿No? Puede ser minúsculo o mayúsculo Punto y coma Acá arriba sé que lo hago ¿Ya? Chequeen acá Luego, ¿Qué más sigue? El rango de los hijos A ver El rango de Con más de un hijo Dice, ¿No? Sería el rango de los hijos Punto y coma ¿Y cuál sería el criterio? Eh, mayor a cero Mayor a cero ¿Listo? Así es, ¿No? Vamos a Ubicarnos por acá Para que puedan observar Tomen nota Por favor Los que tienen todavía dudas Revisen los videos Que les Eh, les proporcionado Para que ustedes puedan revisar Hagan sus prácticas Envíenme sus ejercicios Por el WhatsApp Nomás me pueden enviar Ya yo voy ahí Colocándole sus calificaciones Gracias ¿Ven? Enter Mil setecientos cincuenta Es el promedio de sueldos De los que tienen categoría B Con más de un hijo A ver Voy a colocar para ustedes Ya ustedes lo hacen ¿Ya? Promedio De egresos De los técnicos Del sexo Masculino Promedio De sueldos De los licenciados De categoría Categoría A Promedio De sueldos De sueldos De los casados Con más de un hijo Promedio De sueldos De los que no son técnicos Son casados Son casados Con hijos Con hijos Listo Anoten ahí Para que ustedes Hagan este ejercicio En sus casas Con la tranquilidad ¿Ya? Entonces Entonces miren Ahorita termina La primera Segunda sesión A la tercera sesión Al regreso Vamos a empezar Con funciones de fecha ¿Ya? Cualquier duda Consulta Que tengan Con ustedes Con estas funciones De estadística Las vuelvo a mencionar ¿Qué hemos visto? Contar Contará Contar Punto sí Punto conjunto Todas esas funciones Hemos visto Aparte Hemos visto La función Suma La función Promedio La función Max Min Moda Punto uno Késimo mayor Késimo menor Y me parece También que hemos visto La función Redondeada Me parece Si no Ya me avisan Para explicarles Entonces Todas esas funciones Que he mencionado Ya hemos visto Traten de practicarlo El Excel Es así Tiene funciones Que hay que memorizar Hay que practicarlas Entonces Regresamos En breve Para Ya empezar Con lo que son Funciones De Fecha Bien Regresamos Rápidamente